Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia, inclusive a este programa de CNN Chile que nos da tanto gusto hacer cada viernes. Y hoy vamos a hablar de algo innovador, por supuesto, vamos a hablar de la Innovatón. Y por eso estoy con este corazoncito, porque es una iniciativa de la Teletón. Una iniciativa, además, que se puede replicar mucho más allá de la Teletón y que tiene efectos para la vida de muchas personas, de los que crean, de los que inventan. Ustedes deben estar bien enredados de qué se trata todo esto. Primero vamos a presentar a nuestro panel, que es un tremendo panel de lujo, como siempre, aquí en Conciencia Inclusiva. Y luego les vamos contando más de esta Innovatón, de esta iniciativa de la Teletón. Y por lo tanto nos acompaña, como no, Jimena Casarejo. Jimena, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Ustedes saben que ella es directora ejecutiva de la Teletón, pero además es periodista de la Universidad Católica y encabeza la fundación desde 1978 y además, desde junio, es vicepresidenta de Oritel, que es la Organización Internacional de Teletones. Así que, felicitaciones por aquello también. Muchas gracias. Le damos la bienvenida también a Pablo Olivera. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Él es representante del proyecto Lázaro X1. ¿Se narraron? Ya les vamos a contar de qué se trata. Pero lo mejor que tiene, les tengo que decir, Pablo, es que es de concepción, así es que tiene pituto asegurado en este panel que ha sido tomado mayoritariamente por personas, desde su conductora, hasta dos de los panelistas de la región del Bío Bío, de la que debiera ser la capital de Chile, si no sé qué está haciendo Santiago en este tema. Pero, en fin, lo importante es que además tiene 26 años, Pablo ya es diseñador industrial y es uno de los tres fundadores y directores de productos Lázaro y en el 2013 ganó una pasantía de perfeccionamiento en la innovación realizada en España y además es profesor de diseño industrial en la Universidad del Bío Bío. Y, por supuesto, además, el 2014 fue destacado por el Día del Sur, Día también de la región, como uno de los jóvenes innovadores y jóvenes líderes del sur. Así es que, hartos pergaminos ahí, pero partidos por el más importante. Y, doctora, igual a usted la queremos, no será de concepción, pero igual la queremos. La doctora Jacqueline Dote, subdirectora del Laboratorio de Órtesis y Prótesis de la Teletón, médico oficierta, además de la Universidad de Chile, subdirectora entonces del Laboratorio de Órtesis y Prótesis de Teletón, trabajó como especialista desde el 92 al 96, después tuvo 16 años en el Hospital del Trabajador y de ahí retornó a la Teletón. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Y, Nicole Díaz, que además de ser mujeres de Concepción también, entonces, por eso que tenemos mayoría en el panel de la región del Bío Bío, 24 años, deportista también. Bien, Bío Sola ha sido hace cuatro años en Concepción, ¿cierto? Sí, hace cuatro años. Deporte que practicas, rugby y humboldt. Muy bien. Usualidad más de esta silla de ruedas por diagnóstico de mielo-meningo-cele, ¿ya? El tema que vamos a después conversar, el tema de tu silla y cómo ocupas la tecnología. Y es beneficiaría además del kit Lázaro, ya vamos a conversar de todo aquello. Pero me parece que es interesante que partamos viendo este kit Lázaro, ¿de qué trata este proyecto? No, veámoslo de inmediato. Yo cuando iba al centro, iba a mi trabajo, llegaba muy cansada porque no podía subir a los colectivos, ni nada, manejaba mi silla con mis manos. Y al momento que llegó el kit Lázaro en mi vida, me la cambió 100%, el kit Lázaro. ¿Por qué? Porque ahora llego más temprano, a la hora de los controles, en el hospital, llego más temprano a mi trabajo. Es un tremendo orgullo por varias cosas. Uno, porque el proyecto es un proyecto ganador de la región, con la participación de estudiantes de la Universidad de Concepción y de la Universidad del Vivo. Eso ya genera una cuota adicional de orgullo. Además, que este kit de movilidad se haya aprobado en un paciente nuestro y que este paciente además está tremendamente feliz. Y ahí fue un cambio radical en lo que es su calidad de vida y la instrucción de actividades de la vida diaria es tremendamente reconfortante para todos los que de alguna u otra forma han participado en la generación de este proyecto y saca realidad. Bueno, ya tenemos uno de los resultados concretos entonces de la Innovatón, pero retrocedamos un poquito en el tiempo y veamos qué es la Innovatón. ¿Cómo lo explicamos fácil, Jimena? Bueno, es un concurso que creamos el año pasado nosotros con la idea de acercarnos, de acercar a los jóvenes a procesos innovadores que tengan que ver con soluciones para las personas con discapacidad. No solo para los chiquillos y niños que nosotros atendemos, sino que en general para la discapacidad. ¿Cómo se participa y cuál es el proceso? Porque aquí los que somos jurados de este mes sabemos que no es nada así nomás. Bueno, acaban de terminar de subir las ideas de este año. El año pasado llegaron 420 ideas. ¿Se suben a la web? Se suben a la web, a la web nuestra de Teletón, de las cuales hay mentoría. Este año tenemos mentores de la Mutual de Seguridad. Los que te apoyan para desarrollar el concurso, sí. También mentores de Teletón y después incuban en Social Lab, los ganadores. Este año llegaron 447 ideas. Para que te pongas orgullosa, desde Concepción llegaron muchas ideas. Obvio, pues sí, mucha materia prima, por supuesto. Obvio. También de Antofagasta, también de Valparaíso y de Santiago. Pero hay que decir que ha ido creciendo el interés en regiones. Una vez que se postula. Se suben las ideas, las 447 ideas, que acaba de cerrar este concurso recién esta semana. Ya de ahí se tienen que elegir 40 buenas ideas para ir acompañándolas con los mentores. Entonces, finalmente, lo que tiene que ocurrir es que en ese proceso haya un desarrollo que permita que estos prototipos efectivamente sean usables después. Y con posterioridad, para terminar a finales de octubre, nosotros tenemos que dejar elegidos con este jurado al que tú también estás integrada, tenemos que dejar elegidas 10 buenas ideas. De las 10 saldrán 3 ganadores que recibirán un premio de 10 millones de pesos, 10 millones de pesos cada uno, sí. Y esos 3 ganadores van a incubar en Social Lab, como te decía. Ahora, para llegar a ser ganador también hay que hacer un proceso de defensa de la idea. Hay que hacer defensa de la idea, sí. Dos defensas, dos defensas, sí. Por eso que el proceso de acompañamiento con los mentores es tan importante. Porque efectivamente ahí, tal como señalaba hace un rato la doctora Dote, hay acompañamientos cruzados. No solo llegan ciertas iniciativas que tengan que ver con el proceso nuestro del teletón médico, sino que les toca evaluar otros proyectos muy interesantes, sí. A ver, Pablo, en tu caso, ¿cómo se da la idea de participar en la Innovatón y cómo desarrollan justamente este kit de laza? Este proyecto. Nosotros veníamos haciéndolo, a ver, hace unos 6 meses antes de la Innovatón. Veníamos, nos presentaron el resto del equipo porque nosotros somos 3. Y en este caso Paulina nos presenta esta idea que quería desarrollar, que quería hacer un invento. Me invitan a mí para desarrollarlo y diseñarlo. Vamos a Teletón para preguntarles qué les parecía. Y nos dicen, ahora está el proceso de selección de los proyectos para Innovatón. Ustedes tienen que presentarse a ese concurso. Ustedes cansan, pero perfecto en eso. Y lo hicimos, lo hicimos. Estábamos como a una semana de que cerraran las postulaciones. Y nos dicen, tienen que hacer el video, tienen que hacer todo el resto de, todo el seguimiento. Lo cual fue lo ideal. Porque ahí realmente nos obligaron de cierta manera a hacer, participar con co-creación. O sea, de estar con las personas que realmente van a utilizar este producto. Y que es de alguna manera lo que nos faltaba. O sea, lo íbamos a hacer, pero no lo teníamos proyectado para hacerlo tan pronto. ¿Y si tú tuvieras que explicar en fácil lo que es este kit? Lo que es el kit láser. Bueno, este es el kit láser L50, el cual lo que principalmente hace es motorizar una silla de rueda mecánica y transformarla en silla de rueda eléctrica. Eso. Y se hace a través de una estructura que se puede desmontar o acoplar de manera fácil. Lo que le permite la autonomía a los usuarios de la silla de rueda, que es la gran problemática que nosotros observamos. Que es la dependencia de un tercero para hacer cosas habituales de la vida. ¿Y qué tan caro es el kit láser? Estamos, valor, así precio, precio, vale $6.50 más IVA, que es un valor, es lo más barato que pudimos hacer con respecto a nosotros como competencia. Tenemos, y siempre miramos, la silla de rueda eléctrica. Y mucha gente piensa que la silla de rueda eléctrica es como la panacea, es como lo realmente que quieren llegar a tener. Pero observamos que tiene una serie de complicaciones que en este caso se disminuyen con este producto. Entonces, siendo así, la silla de rueda eléctrica es más cara, es más pesada, más para todos, cuesta mucho transportarla, etc. Entonces, todos esos conceptos son los que nosotros dijimos, bueno, es el desafío para hacerle un diseño nuevo, pero que sea ahora lo contrario. Le vamos a preguntar a la beneficiaria entonces, pues. Nicole, ¿cómo era antes tu vida del kit láser o de tenerlo y cómo es ahora? Bueno, antes era demasiado complicado. Como comentaba en la nota, me costaba mucho subirme a los colectivos. Entonces, es como comentaba, yo ahora llego mucho más temprano a mis controles, a mi trabajo. Me voy al centro, voy al mall, me subo hasta a los ascensores. Entonces, es algo que, bueno, encuentro súper claro. Me sirvió mucho mi vida el kit láser. Y eso. ¿Y cómo fue el proceso que tú llegaras a usarlo? Bueno, fue por teletón. Bueno, es una historia larga, pero vamos a hacer lo que se puede. Yo soy deportista, juego rugby y handball. Y me lesioné el hombro debido de eso y me lo desgasté mucho andando en mi silla. Andando mucho. Entonces, teletón me estaba haciendo contacto para usar una silla eléctrica. Y no se pudo por el tema de que yo vivo sola, voy a mis controles sola. Entonces, me sentía como ilimitada. Y resulta que salió en contacto ahí de teletón, con Paulina y llegamos a esto, al kit láser. Entonces, y lo encontré, bueno, al tiro, cuando me dieron la oportunidad, me habían hablado de Lázaro. Incluso yo lo vi en, ¿cómo se llama? En las redes sociales, en todo eso. Y lo único que quería así como probarlo. Entonces, ya me dijo, Pablo, súbete. ¿Por el lado? Sí, tú sí, como que ya me subí, no quería bajarme más. En serio, no quería más. No, no me lo quité, era una cosa así, es sensacional. Me ha servido mucho, ya llevo ya un mes ya usándolo y... ¿Es más independencia, en definitiva? Sí, mucha más independencia, la autonomía que tiene igual, súper buena. Jimena, ¿cuál es el sentido también más profundo de hacer una innovatón? Porque también implica poner talento al servicio de otros. Bueno, yo me siento súper orgullosa de escuchar a estos chiquillos, porque haber hecho el concurso, poder presentarlo aquí, ver que efectivamente hay jóvenes que empatizan con la discapacidad, que buscan una solución, que se interesan, que cuando van al instituto pueden co-crear. O sea, ¿qué te puedo decir? La verdad es que cuando nosotros nos imaginamos el concurso, nunca nos imaginamos que iban a tener tanto, que iba a despertar tanto interés. La verdad es que siempre estamos buscando de acercarnos a los jóvenes, de atraerlos para que desde otra mirada apoyen a la Teletón. Y esta es la mejor manera que nosotros encontramos. Y la verdad es que, mire, escuchar a Nicole, ver cómo ganó una independencia, cómo con una solución innovadora, que se ve sencilla, pero que seguramente tiene mucho pienso, pudo cambiarle la vida de esta manera, y ahora pensar en estas otras ideas que estamos hablando, que seguramente vamos a quedar muy sorprendidos por las soluciones que van a llegar. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que estoy feliz de que se nos haya ocurrido hacer un proyecto de innovación de esta naturaleza, y que además tengo la convicción de que va a ser muy bueno para ampliar la mirada hacia otras discapacidades, que eso también a nosotros nos mueve mucho. Bueno, porque efectivamente llegaron soluciones este año para personas con problemas auditivos, para personas no videntes. Entonces, yo creo que ahí también nosotros estamos haciendo un llamado que ha sido escuchado, porque no queremos que las soluciones sean solo para nuestros jóvenes, sino que también amplíen la mirada y vean que la discapacidad está en todos los ámbitos, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que hay discapacidad física, mental. Sí, entonces yo creo que ahí vamos a dar otro saltito y vamos a abrir otra puerta. Sería buenísimo. Pablo, ¿se puede vivir de hacer una empresa que tiene un sentido social importante, fundamental? Todas deberían tenerlo, por cierto, pero que su razón de ser es crear productos que le cambien la vida a la gente, a las personas en situación de discapacidad. Sí, es que aquí yo creo que la columna arterial de esto es cuando a uno lo motiva por hacer cosas nuevas, por el ir con innovación. Y en ese caso, el equipo Lázaro, que somos las tres personas, no une esa pasión, que es por generar cosas nuevas y aparte generar su propio negocio. Entonces, tenemos la convicción de que al generar innovación, la innovación se traduce cuando se hace un buen negocio, sino que es como una buena idea. Entonces, en este caso, nosotros partimos con esto, partimos con un prototipo, ya estamos masificando y construyendo varias unidades, entonces estamos en ese proceso. Pero de que se puede, estoy convencido de que sí, siempre cuando sea un producto nuevo. Quizás esto existe en otros lados, pero nosotros fuimos capaces de reconocer el contexto aquí en Chile, de las ciudades, de las regiones, que no es lo mismo que acá en Santiago de repente. Y así, por ejemplo, no nos estamos quedando solamente con este producto, sino que queremos desarrollar otros que permitan también tener una cadena de diferentes diseños, diferentes productos para cada situación. Y de lo que puedes contar, ¿qué otras cosas nuevas están explorando sin que te roben la idea, digamos? Es que mucha gente, por ejemplo, nos ha dicho que, a ver, como pequeñas situaciones, que traslademos el freno y el acelerador solamente a una mano. Porque aquí, por ejemplo, la Nicole tiene que acelerar y frenar con la, tiene que tener sus dos manos, pero hay personas que tienen movilidad solamente en una. Entonces, ya estamos trabajando en eso y buscando ya un acelerador y un freno que pueda ser operado con solamente una mano. Y eso ya estamos casi a puerto de ello. ¿Cuánta autonomía tiene Lázaro? 15 kilómetros. Y aparte, otros productos, como por ejemplo para el campo, una rueda que sirva para, no sé, para... Todo terreno. Claro, todo terreno. Y aparte, la gente que, porque muchos nos dicen también, este es eléctrico y no sé, quieren algo para hacer ejercicio. Aunque esto, por ejemplo, sí les permite, cuando lo saco, yo sigo con mi silla de rueda mecánica. Pero hay otras personas que no quieren, quieren seguir haciendo como mucho, son muy activas. Entonces, estamos también diseñando ya un producto que les permite desplazarse, pero no con electricidad, sino que de manera manual. Perfecto. Yekelin, ¿cuánto, cuánto cambia una solución que de repente no tiene que ser una mega transformación, sino que una adaptación? ¿Cuánto puede cambiar la calidad de vida de una persona en situación de discapacidad? Bueno, es difícil imaginarse cuando uno no lo tiene cerca, pero, por ejemplo, hay otra ganadora que es Camila, y que hizo una pequeña adaptación... ¿Del guante? Del guante. Ya lo vamos a mostrar. Sí. Y cuando tú lo ves, o sea, cuando tú lo ves sin uso, tú no te das cuenta. Yo, cuando ella fue, yo soy mentora, para mí ha sido una experiencia, pero maravillosa, porque el ver que los jóvenes se acercan y se ponen en el lugar de otro y están dando soluciones tan sencillas, pero que son tan importantes, a uno le da gusto, te cambia la vida. Claro, hay cosas muy concretas. Por ejemplo, las personas con hipotenía, es decir, que tienen los músculos como sin fuerza, por decirlo en fácil, y fue una experiencia que yo viví también con mi hija, con una órtesis, es decir, con unas como especies de bandas o de barras que se ponen en las piernas, pueden empezar a aprender a caminar. Es algo que antes no existía. No existía o no estaba al alcance. O sea, digo, ¿cuánto las pequeñas cosas, cuando se masifican, o cuando se crean pequeñas cosas, cuánto le pueden cambiar la vida a alguien? Que tú nos expliques un poco tú, que trabaja justamente con órtesis. Bueno, en general las órtesis, como dices tú, no reemplazan un segmento, sino que te ayudan a hacer una acción, una función. Y eso va desde poder lavarte los dientes solo, poder alcanzar un objeto, poder coger algo de una mesa, tomar un papel para escribir. O sea, hay tanto, tanto, desde cosas tan sencillas como un pequeño, los terapeutas ocupacionales son los geniales en esto, como un crochet con un lazo que te permite abrocharte solo los botones. O sea, cuando uno tiene todas sus capacidades, digamos, abiertas, no se da cuenta de lo que es eso. ¿Qué es lo que te puede contar a la gente? Bueno, por ejemplo, eso que me llamaba la atención, eso, el crochet que sirve para... Claro, por ejemplo, eso, tienes desde eso hasta, por ejemplo, unas especies que se llaman OTPs, órtesis, tobillo, pie, que son como unas botitas plásticas, que es lo que nosotros hacemos, desde la edad cero hasta los 22 años que se van, digamos, y van acompañándolos en el crecimiento, van alineando sus pies, van alineando la forma como tú te puedes desplazar, parar, caminar. Hay niños que sin sus OTPs no pueden caminar, hay niños que con esa OTP caminan. Entonces, es impresionante porque si no, no caminarían, sus pies crecerían deformes, chuecos, no tendrían estabilidad. Hay niños, por ejemplo, que con las OTPs son felices porque juegan al fútbol, corren, no se caen. Sacas las OTPs y se caen, tropiezan, no pueden incluirlos en los juegos, en el colegio. Entonces, hay, o sea, la órtesis cuando hay todo un equipo detrás de eso, porque está el médico que prescribe con el quinesiólogo, el terapeuta, nosotros que en el laboratorio diseñamos lo que ellos necesitan. O sea, es un trabajo que se hace siempre, pero siempre para cada niño en especial. Entonces, te cambia. O sea, lo que tú necesitas hay que ingeniársela para que puedas desarrollar mejor la vida, para que no necesites ayuda, para que puedas ser independiente. Realmente, una órtesis te cambia la vida. Y desde lo menos complejo hasta lo más complejo, que es lo que hacemos nosotros, con plástico moldeado, con barras de metal, con articulaciones, sin articulaciones, mucho. Y ya llevándolo a la vida más allá de la órtesis, por ejemplo, cuando se inventa, no sé, una cuchara para que tenga un ángulo distinto, para que alguien que tenga rigidez en el fondo, por ejemplo, muscular, pueda comer. Pueda comer. ¿Cuánto de eso también hace una diferencia fundamental en la calidad de vida? Y finalmente también hasta en la autoestima, al ser autovalente con ciertos puentes, como le digo yo, que finalmente te cambian la vida. Es que eso es, cuando tú te puedes lavar solo los dientes, cuando puedes comer cuando tú quieres, no cuando otro tiene tiempo para darte la comida. Eso es impresionante y es muy bueno para desde que creces hasta que ya eres adulto. Pero también no es solo para el que la usa, sino para los que están alrededor. Porque la madre ve que su hijo sí es capaz y lo deja más libre y le permite ser, yo como digo yo, más normal. No lo protege tanto, ve que se la puede solo. Entonces hay un cambio de la persona, pero también del ambiente. O sea, él puede salir solo, puede ir donde quiera. O sea, esto es un tremendo invento, ¿no es cierto?, el de Pablo. Pero también esas pequeñas cosas, ellos se lo llevan en el bolsillo, en la mochila, van a un carrete, van a un asado y llevan lo que necesitan. Entonces te da la libertad de moverte por el mundo. Nicole, en eso estamos hablando, pero desde tu experiencia también. ¿Cuáles inventos, adaptaciones, desarrollo, para ti son muy útiles en tu vida diaria? Que le explique a la gente, pero la gente a veces ni se imagina lo que puede significar una adaptación. Ya vimos este caso de Lázaro. Pero ¿qué otras adaptaciones a ti te han sido muy útiles? No sé, puede ser adaptaciones, pero ¿para la silla o diario? Para la silla, en tu vida diaria, en tu casa. La rampa, no sé, el tema del baño igual. Es complicado una persona, para mí, en silla de ruedas, ir a un baño que no tenga algo con que sujetarse. Entonces, en trasladarse, en subirse y todo eso, eso es complicado. Entonces igual es necesario tener eso. Bueno, hoy día me pasó, yo no sé si puedo hablar de esto, pero... Aquí puedes hablar de lo que quieras y decir lo que quieras contra quien quieras. O sea, lo mismo, aquí puedes decir lo que quieras. Cuéntame. Hoy día nos pasó algo en el metro, que fue algo muy frustrante para mí, algo que... ¿Qué te pasó en el metro? Bueno, íbamos a hacer una... Teníamos una reunión importante y fuimos al metro y ya íbamos a subir a... Fue la militar. Claro. Y nos quedamos ahí, en el metro, apretado, sin poder salir a la calle. En el asesor. Solo porque el asesor estaba malo. No funcionaba. Estuvimos ahí como más de 15 minutos esperando para que baje un guardia y vea qué le pasa al ascensor. Y no solamente yo, porque justo llegó otra niña en silla de ruedas y le pasó lo mismo. Y las dos nos quedamos mirando así como... ¿Qué hacemos? Y era la única forma de salir a nada de ahí. Claro, ¿qué hacemos? Entonces, y no solamente yo, porque a los abuelitos igual me di cuenta que había una abuelita con su bastón, subir esas mensas escaleras que están... no pueden. Entonces, es como... a mí me sentí algo así como no poder salir de ahí. Y los tocó, aunque tuvimos que devolver. Porque no pudimos salir a superficie. O sea, no fueron a la reunión. Y la solución que daban era, váyanse a... o sea, vayan a otra estación, la que está más arriba, y ahí está bueno el ascensor, entonces ahí pueden subir a superficie. Brillante. Y de ahí después se van... Y después es como volvemos, ¿entiendes? Entonces, tuvimos que volvernos. Tuve que llamar a la persona, ¿sabes qué? No pudimos salir del metro y... Y entonces, ¿qué volvemos? No podés ir. Y estar ahí mismo en la calle. Entonces, claro, y ahí yo también, acompañando a Nicole, me di cuenta, pues, de las pequeñas situaciones, o porque se dejó una mantención de lado, te bloquean. Te bloquean inmediatamente. O sea, esa señora, la otra señora que también nos encontramos en silla de ruedas, ella optó la opción de ir a la otra estación y tomar taxi para volver. Nos dijo. Pero nosotros, yo le decía, ya no alcanzamos. No alcanzamos. Y además hay temas de recursos. ¿No todos tienen la plata para pagar un taxi? Además, pues, también. Y no todos los para el taxista, y no todo el taxista acepta que suban la silla de ruedas, y al entrar en Santiago no todos te paran, y te bajan la rampa que funciona, o te la dejan más arriba de la vereda. O sea, pucha, que hay harto que hacer. Pero bueno, vamos a una pausa, estamos en Chile, vamos a una pausa, y ya regresamos a Conciencia Inclusiva. Espérenos. Continuamos en Conciencia Inclusiva, hablando de esta innovatón, de innovar y poner en definitiva el talento propio al servicio de otros, innovando con ideas como las que hemos conversado hoy día. Y también Camila es una mujer, una chica, una joven, que junto a otros puso su talento al servicio de los demás. Ya mencionábamos algo aquí, junto a Jacqueline, pero creo que conozcan más de una iniciativa genial, como un guante, escuchen bien, un guante, le puede cambiar la vida a una persona. Veamos. Estábamos en un ramo que es taller, y nos dieron como el cargo de hacer un diseño para discapacitados. Como las manos es algo que uso mucho en mi trabajo, dije ya, voy a hacer algo para ver cómo sería si es que no tengo doble pulgar. Entonces me amarré el doble pulgar por todo un día, y ahí fui haciendo como soluciones parches sobre mi mano, y de eso después lo fui pasando a un diseño ya más industrializable. Terminé este ramo y salió el concurso innovatón, y el producto que yo había hecho calzaba mucho con lo que estaban pidiendo. Lo postulé y ahí fui pasando etapa. Vino después la etapa de la co-creación, que era donde había que buscar un usuario real y ahí co-crear con él. Me sirvió mucho tener un usuario real que me dijera el verdadero impacto que podía tener, el recuperar como ciertas facultades del dedo pulgar que él había perdido. Antes no podía tomar un vaso, no podía tomar una taza. Con el tiempo y con el uso constante, pude adaptarme y pude conseguir altas cosas. Y eso fue lo que me motivó un poquito más a usarlo. Lo hice de neopreno por varias razones. Es resistente al agua, es elástico, es amigable con la piel. Tiene esta zona, que en el fondo es para simular el agarre que se produce con el dedo pulgar. La superficie de acá es más grande que un dedo, de manera que se disminuya la fuerza al agarrar objetos. Nosotros hemos trabajado con esta ortoprótesis, que nosotros lo hacemos con termoplástico, que tiene más o menos el mismo fin. Sin embargo, encuentro que esto, al ser de esta manera innovador, logra mayores prevenciones que nosotros no logramos con esta ortoprótesis. Es de un material cómodo, que implica que el paciente además, en el fondo no está rígido. Ya al ser blando, nos va a permitir un mayor agarre, por decirlo así, con la mano. Tendría que ser más ajustable a mi mano, porque me queda un poquito muy grande, porque tengo mis dedos más cortitos que los del hombre. Entonces pienso yo que si fuera más ajustable, a lo mejor podría darme el mejor funcionamiento. Hay cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, que el ángulo de acá tiene que ser siempre el mismo, no puede variar. Pero creo que lo más importante es que ellos sienten que hay gente que está dispuesta a trabajar por ello. Creo que es interesante que jóvenes estudiantes estén preocupándose por estos temas. Creo que es súper bueno el poder dar una solución diferente a lo que siempre hemos pensado. En el fondo, como cambiar un poco el paradigma de lo que deberíamos hacer como ayuda técnica para nuestros pacientes. Qué importante, ¿ah? Como algo tan simple puede ser tan fundamental y puede influir de manera positiva en la vida de otras personas. Yguilín, tú que fuiste mentora también de este proyecto, acompañaste a Camil en el desarrollo de este guante tan bonito. Por lo que significa. Pero mucha gente puede pensar que esto le cambia la vida a Camila como creadora porque trabaja en esto y hay quienes se benefician. Pero resulta que hay un tercer grupo que también es beneficiado con esta idea. Y me gustaría que lo cuentes tú. ¿Quiénes son los que fabrican este guante y dónde se fabrica este guante? Bueno, este guante se fabrica en Colina. En la cárcel. En la cárcel, en la cárcel Colina 2. Y esa fue una exigencia de Camila. Bueno, yo te diría que como mentora es un gusto conocer a la Camila. Porque aparte de ella ser estudiosa, tú te diste cuenta cómo presenta, tiene su pasión por lo que hace, igual que Pablo. Además, tiene ese sentido social. Entonces, hoy día es lo que uno quisiera que fuera así. Teletón hizo esta innovatón porque no queremos ser cerrados, queremos ser abiertos, queremos estar con todos. Entonces, Camila tiene la idea inclusiva hasta en la producción de su órtesis. Entonces, de verdad que es precioso. Yo tuve la suerte de verlo desde que partió. Cuando recién ella estaba haciendo su guante, fue a Teletón, nosotros opinamos con la terapeuta, casi malvada, tratando, pero para ayudar. Pero después las vi... Ayudar el proyecto, acuérdala, todo lo posible. El ser mentor no es ser buena gente. Porque en el fondo lo que tú quieres es que si esta persona tiene la pasión, que diseñe y le tienes que sacar lo mejor. Ese es el trabajo del mentor. Y de verdad, todos los que estaban en estas mentorías fueron mejorando cada vez más. Porque uno, yo digo humildemente, yo soy doctor y desde mi punto a lo mejor le puedo dar una idea, pero somos mentores de distintas áreas. Por lo tanto, cada mentor le va poniendo de lo que uno tiene. Y eso tú los ves crecer. O sea, es maravilloso ver crecer el proyecto como empezó hasta cuando termina. Entonces, pero además con esta idea inclusiva, esta idea de además darle y favorecer a personas, ¿no es cierto?, que están en una situación diferente. O sea, también se preguntarle... Y nos estás haciendo dar, además. Qué impresionante es también cómo la solidaridad va creando redes y más redes. O sea, qué significa también para un preso ser partícipe de un trabajo para empezar. O sea, porque el concepto de vivir a ser un preso pierde la libertad, no la dignidad. O sea, y qué impresionante que él sienta que está haciendo un trabajo al cual tiene derecho y en beneficio para otras personas. Como es esa cadena también, como es esa reacción, me imagino que para ellos también ha sido significativo, ¿no? Hay una cadena ahí virtuosa que es maravillosa. Bueno, Camila es, tal como dice la doctora, una mujer extraordinaria. Y como tú viste en el video ahora, ella sigue innovando y está desafiada de nuevo, porque tiene que hacer un guante que sea para dedos de mujer. Ahora, tiene que... Así que tiene que ser una nueva innovación. Una nueva innovación. Pregunta. A mí me impresionó mucho, como dentro de la idea fuerza de la campaña que tenía este año la Innovatón, me impresionó mucho el concepto de qué harías si el mundo no fuera creado para ti. Y quiero hablar un poquito de eso. Es una tremenda pregunta. Este mundo, ¿para quién está creado? ¿Para quiénes lo hemos construido, Jimena? Ay. Bueno, nosotros incansablemente vamos a seguir tratando de crear cultura y de generar conciencia en la gente. Pero ustedes escogieron por algo también eso. ¿Qué harías si el mundo no estuviera creado para ti? Porque es lo que nos preguntamos nosotros todos los días. Porque efectivamente nos damos cuenta que haciendo rehabilitación en nuestros institutos, entre cuatro paredes, no solucionamos la vida de las personas con discapacidad. O sea, es la sociedad entera, es todo el aparato público, privado que tiene que hacerse cargo, que tiene que ponerse en el lugar del otro y que tiene que efectivamente no solo romper barreras arquitectónicas, de infraestructuras, sino que barreras sociales. Porque finalmente, eso es, si no, no hay inclusión real. Entonces, para nosotros, ya te digo, es un orgullo que los chiquillos tengan esta mente tan abierta, esta generosidad, esta libertad para ponerse a pensar. Por ejemplo, dentro de esas cosas, cuando decías, porque en el lanzamiento del Inno Batón se les pidió a grupos que hicieran juguetes inclusivos. Y cuando veíamos también la publicidad y la campaña, decía, claro, ¿qué harías si el mundo no estuviera creado para ti? Y un hito decía, yo juego con los autos, pero juego con mis pies, no juego con las manos. Claro, exacto. Y los autos están pensados, los autos de juguete, algo tan básico, un derecho tan básico como que un niño pueda jugar, cuando el auto está pensado y diseñado para ser jugado con las manos. O cómo le pone la ropa a una niña que, a una muñeca, si tiene problemas de motricidad fina. Bueno, yo no puedo hablar de las ideas que llegaron, ¿no? No, porque no, no puedo. Pero es notable como los chiquillos, sin tener tanto conocimiento, porque no están en el cotidiano con nosotros, están buscando soluciones que van a romper muchos paradigmas. Pablo, ¿qué significa? Porque una cosa es el negocio, otra cosa es que te funcione, que tenga sentido social, pero ¿qué significa lo humano para ti y para tu equipo? Que no es solo tú, yo lo sé. ¿Qué significa hacer algo y poner el talento propio al servicio de otro? Eso es brutal, porque, a ver, se pueden trabajar en muchas cosas. Yo como diseñador, pucha, me han tocado diseñar n cosas durante la carrera y después de ello. Pero es realmente impactante cuando ya se trabaja con el usuario, como decía antes. Y el estar conectado ya con una problemática real, cuando uno la observa y ve en situ esa problemática, y que quizás para uno es tan cotidiano el trasladarse, el llegar al hospital, al banco, etc., pero que para otra persona, por pequeños límites, no lo puede hacer. Entonces, ahí, pucha, se va todo así como todo lo que tú aprendiste, enfócalo a eso, enfoca toda tu enseñanza, todo lo que tú quieres hacer, tiene una buena misión ahí y un buen desafío, el hacer algo que ayude a esas diferentes problemáticas. Entonces, claro, más allá de lo que sea negocio, de lo que sea que se vende más, etc., mi compañera la otra vez lo decía, cuando llega alguien y ves que se sube a un producto, por ejemplo, en este caso a Lázaro, y la satisfacción para uno de que puede moverse y de sus sonrisas, etc., pero ahí está la real recompensa. Ahí está, nos tocó una usuaria, una cliente que tenemos que es de Santa Juana y una niñita. ¿Con tema que es de Santa Juana, que era en la octava región también? Sí, sí, que era como una hora, media hora cerca de Concepción. Y ella utilizaba silla rueda eléctrica. Y al utilizar silla rueda eléctrica siempre estaba con los brazos así, porque tenía que irse en aquí. ¿Qué tenía ella? Tiene, creo que, 14 años. 14 años. Y la cosa es que llega a nosotros, ve el producto, también está fascinada y todo, lo va a ver, lo prueba, y primera es que hacía este gesto. No, porque acá tenemos que más o menos acercarnos al volante y hacer esto. Entonces ya era un ejercicio completamente nuevo. Y la mamá también estaba fascinada diciendo, o sea, nunca la hemos visto hacer esto. Entonces ya, con esos pequeños detalles que nosotros decíamos, uah, así como... Como intacto. Claro, realmente impacta. Y ahí ya, claro, después ella, no, si yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Y ahora está fascinada, o sea, no envía foto y cuanta cosa. Entonces, más allá de lo que sea el negocio, más allá de que, pucha, ojalá resulte y ojalá podamos seguir creciendo y hacer nuevas ideas. Tenemos toda la motivación de eso. Pero hasta ahora la satisfacción ha sido tremenda. Entonces esa también es como la invitación a realmente ubicarse, observar, observar lo que pasa cuando uno va caminando. Tener ese, a ver, ser bien observador, como lo digo, y ver qué es lo que nos rodea. Y qué es lo que realmente yo creo. Qué importante eso, porque no miramos nosotros. No, o sea, o quizás... Porque ustedes se inspiraron desde el mirar. Claro, claro. Desde el mirar, o sea, había una historia con un familiar de Paulina. Pero más allá de eso, Matías, ingeniero, entonces como una cabeza súper cuadrada, y yo también me da hasta un poco de susto. Yo durante la época universitaria no quise hacer nada, porque igual teníamos acceso a Teletón, etc. Y no, yo decía, no quiero hacer nada respecto a lo que involucre tanto el cuerpo. Sí observar al usuario, etc., pero no que me tenga que involucrar tanto eso. Y cuando me invitan a esto, yo dije, ya, lo acepto así como ya, porque tenía una amistad con la Paulina y con Matías. Y en el caso de Paulina, ¿qué familiar tenía una discapacidad? Su padre, si no me equivoco. Sí, sí, sí. O su abuelo, su abuelo. Y en ese caso, claro, ella observa todo lo que le pasaba y ahí, a través de esa inquietud, no hace hincapié en esto. Nicole, ¿para quién está hecho este mundo? Porque decíamos la pregunta, la pregunta que convocaba a la innovatón y decía, ¿qué harías si el mundo no estuviera hecho para ti? ¿Este mundo está hecho para personas como tú, Nicole? En mi punto de vista, yo pienso que no. Sinceramente, no está hecho. Siendo sincera. Tú te adaptas. Claro. Yo me gasto a mi propio mundo. Yo hago que mi vida sea más sencilla, más fácil. No me pongo barrera en mi... No me echo cosas en la espalda, como le digo yo, a la mochila. Yo hago que la vida sea más fácil, más... Perfecta. Salir, no sé, a las calles... A mí me dificulta mucho la sociedad, la calle, las calles. Yo ando para todos lados. Soy como un robocito. Ando para todos lados. Entonces, como que me tengo que enfrentar a una vereda que... O está con la subida, pero está muy inclinada. No da el ángulo. No, no, al menos... No solamente... A mí me dificulta, siendo que yo tengo fuerza en mis brazos. ¿Qué más es para otra persona que no tiene fuerza en sus brazos? Exacto. Entonces, eso es... No sé. Por eso yo digo, yo me... Hago mi propio mundo. Eso. Pero el mundo no te la hace fácil. No. No. Para nada. O sea, las veredas son del terror. Del terror. Del terror. O sea, a muchas veces están bloqueadas, pero además están quebradas, hay desniveles. Por eso ando por la calle. Yo, sin mentir, por eso. Yo, sí, por eso ando por las calles. Es mucho más fácil andar por las calles que por las veredas. Es más fácil, pero es peligroso. Sí, corro el riesgo de que un auto me atropelle, de que me, no sé, el otro día me tocó, me tocó ir, salir sin mi Lázaro. ¡No! Se lo quitamos. Me tocó salir sin mi Lázaro, que cosa que me tocó manejar con mi silla, con la silla. Antes, lo eché de menos. Y me fui por la calle. Y un auto va y pasa, pasa así. ¿Te hizo un filo? Claro. Pues así, yo así como lo quedo mirando, ya. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque no puedo persiguirlo y decirle, caballero, respéteme, ando en silla. Entonces, eso igual es chocante para mí. Igual lo otro es que los mismos autos se ganan en las partes que están en la salida, en las partes que están en la subida, en las que hay en la bajada. Se ganan ahí y nos respetan eso. Igual me ha pasado hartas veces, me ha pasado. Una vez me dio así como la tonterita y empecé a grabar. Le tomé la patente igual porque dije yo, esto tiene que verse. Tiene que, no sé, tienen que entrar en conciencia que igual tienen que respetar a las personas con discapacidad. Diferente. No solamente yo. Abolito, gente en coche igual. Todo eso. Y en ese camino, Jimena, ¿cuáles son los nuevos planes de la Innovatón? ¿Para dónde quieren expandir esto? Bueno, nosotros estamos esperando que lleguen nuevas innovaciones, nuevas soluciones. Y yo me imagino que hoy día con el 3D va a haber mucha solución ahí importante, barata. Sí, sí. Yo creo que nos vamos a sorprender este año. Y me imagino que en lo sucesivo también. Ahora la tecnología tiene tanta facilidad, tanta solución que hay ahí. ¿Innovatón solo en Chile? Innovatón solo en Chile. ¿Y tienen ganas de expandirlo, no? Bueno, yo creo que sí, que a estas alturas, con la Oritel, con la Organización Internacional de Teletones, yo creo que sí. Que sin duda otros países lo van a tomar y nosotros felices de que lo tomen. Porque de eso se trata de compartir buenas experiencias y buenas prácticas. Y lo que tú decías de expandirse también a soluciones para otros tipos de discapacidad, no solo físicas. Para nosotros es condición. O sea, qué bueno que estén escuchándose llamados de parte nuestra, porque la verdad es que llegaron soluciones, como te digo, para otro tipo de discapacidad. Y eso a nosotros nos pone muy contentos. ¿Y esas pueden ganar un innovatón? Pero por cierto, pero absolutamente, sí, de todas maneras, no hay límites en eso, no, de todas maneras. Y de los juguetes, porque ese día, como yo les comentaba, cuando se lanza el innovatón, como a modo simbólico se les dice que se pueden crear juguetes para personas que tienen discapacidad. Hicimos una actividad que duró todo el día, sí. ¿Y cuál fue el juguete que más te llamó la atención? A mí me llamó la atención un arco que hicieron para un niño con natrodiposi. ¿Qué es eso? Cuando tienen los brazos así, ¿no? Cuando tienen los bracitos y las piernas así, las articulaciones. No se movilizan las articulaciones. Sí, están riquias. Entonces, el arco permitía que él pudiera chutear con velcro y tirar la pelota. O sea, me llamó mucho la atención porque me llamó la atención lo que significó para el niño ver su cara, las felicidades. Y también, para una niñita no vidente, que le hicieron una muñeca, ella distinguía algunos colores. Distinguía el amarillo y el rosado. Y la niñita tenía ocho años, igual que mi nieta. Entonces, la verdad es que verla a ella emocionarse cuando le entregaron su muñeca, el ropero, las ropas. O sea, y mirarla sonreír, yo para mí fue un premio. ¿Qué te puedo decir? O sea, cualquier solución que permita alegrarle la vida, no solo a los niños, sino que a los adultos, a quien sea que lo necesite, bienvenido, que nosotros seamos un puente y un vehículo. Y en ese sentido, bueno, nuestra labor es incansable. Y también tenemos, permanentemente estamos soñando. No nos ponemos límites en ese sentido. Entonces, yo creo que nos vamos a desafiar y ya saldremos con algo más que permita que los chiquillos se reencanten con la Teletón. El próximo año hagamos otra cosa distinta al Innovatón, más allá de seguir haciendo el concurso, inventaremos otra cosa para incorporarlo y seguir cambiando el mundo. Qué impresionante eso también, que un niño, que un niño cuando se dice el mundo, ¿qué haría si el mundo no hubiera pensado para ti? No está pensado para un niño con discapacidad en algo tan básico como jugar. Los juguetes no están hechos para el niño en situación de discapacidad. Y eso es súper brutal también. Y la idea es adaptar los juguetes, no hacer juguetes especiales. No, que sean adaptados, que tengan. Y entra en valor el diseño universal, que es ahora el que está en boga. Que es el diseño que está tan enfocado quizá a ciertos usuarios, pero bueno, craneémosla un poco más y realmente incluyamos lo que es el diseño universal, que es el diseño para todos. ¿Qué es lo que nos dice un papá? ¿Por qué no pensamos en autos que efectivamente tengan una curva o una textura que permita tomarlo con los pies para el niño que no tiene mano? ¿Por qué no pensar en cosas así? Que no son tan complejas tampoco. No, no son tan complejas. De hecho, nosotros en Teletón hay una unidad, que es la unidad de tecnología asistiva, donde ahí los creativos te adaptan los juguetes con cosas muy sencillas. Y como dice Pablo, es verdad, el mundo está pensado que se compren cosas, pero está pensado probablemente desde el egocentrista, es decir, lo que a mí me gustaría, a donde yo puedo llegar. Pero la idea es que si yo puedo llegar, sea para todos. No hacer tanta diferencia. Absolutamente. Porque si tú te acuerdas, Nicole decía, yo tengo mi casa, algunas cosas adaptadas, pero el resto yo me acomodo, trato, porque yo creo que uno aprende mucho de sus pacientes. Y la verdad es que cuando son demasiado diferentes tampoco está bien. O sea, sí deberíamos tener conciencia de diseñar para que cualquiera lo pueda usar. Eso es. Para que cualquiera pueda usar. Eso es. ¿Qué se siente, Nicole, cuando tú ves a jóvenes que están trabajando por una solución distinta, que pusieron su talento al servicio, en este caso en concreto tuyo al final? ¿Qué se siente eso? Que también en este mundo que no está pensado para ti, que como tú decías, te lo hace muy difícil, hayan estas islas, hayan otros que decían poner su tiempo, su talento, en vez de dedicar otra cosa a otro. A ti en este caso. Bueno, yo valoro a esas personas. Yo soy muy agradecida a esas personas porque si ellos no diseñaron, no sé, pues, el Kirch Lázaro, ellos lo diseñaron con ellos. Entonces, pensaron en una persona, en mí puede ser, con discapacidad. Entonces, yo lo valoro y pienso que, no sé, pues... ¿Se siente bien? Sí, se siente bien. Yo, no sé, Pablo, Paulina, Matías... Siempre les doy las gracias por darme la oportunidad de haber podido probar este producto, este kit. ¿Por qué? Porque me ha ayudado mucho en mi vida y lo otro es que, no sé, pues, yo, si no fuera por ello, yo mi hombro estaría más... Más destrozado. Más destrozado. Quizás otra lesión más de la que yo tenía, la podía tener. Y en definitiva, todas estas ayudas te han permitido ser más autovalente. Y tú lograste una cosa muy importante, vivir sola. Claro. ¿Cómo se siente eso? Cuesta, al principio, cuesta mucho, pero se puede, todo se puede. Uno tiene que decir, yo puedo, yo lo puedo. Entonces, yo dije, en mi mente, voy a poder salir, porque yo he salido sola del antes. O sea, sola entre mi mentalidad, pero lo podía lograr. Y yo aprovecho de hacer un llamado, no sé, con personas de discapacidad que no se queden encerradas en sus casas, porque me ha tocado. Incluso tengo amigos que se quedan ahí, que dicen, tengo una discapacidad, me quedo aquí. Yo los invito a que se enfrenten a la sociedad, porque todo se puede. Poniéndolo, uno diciendo en su mente, voy a salir, voy a enfrentar la sociedad, sea como sea, pero sí se puede. Yo los invito, y aprovecho de, por las cámaras igual, y buscar su propia comunidad. Esa es la actitud. Claro. Miren, Nicole, yo le quiero felicitar, vengan, vengan esos cinco nerviosos y todo, vengan esos cinco, porque haber logrado irte a vivir sola, haber logrado superar las barreras de ese mundo que no está hecho para ti, y hacerlo, y tomarlo, y conquistarlo, y hacerlo para ti, de verdad que me parece un tremendo ejemplo. Así que, muchísimas gracias, Nicole. Gracias. Primero que a todos por haber estado con nosotros hoy día. Muchas, muchas gracias, Jacqueline, Jimena. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Piénsenlo un segundo, dense un segundo o unos minutos en su casa para conversar en familia. ¿Qué harían ustedes si el mundo no estuviera pensado para ustedes? Si aquello que les cuesta les pareciera imposible, porque ese mundo no estuviera pensado para ustedes, es lo que viven en Chile dos millones de personas en situación de discapacidad. Hagamos ese mundo, entonces, un mundo para todos, eso es lo que intentamos hoy día transmitirle. Con innovación, pero a veces simplemente mirando más allá de una silla de ruedas, viendo una persona primero, y que la silla de ruedas sea un accidente, por ejemplo. Viendo un niño, un joven, antes que unos ojitos rasgados cuando tenga síndrome de Down. Nos vemos en un próximo Conciencia Inclusiva. Gracias por habernos acompañado. Chao. Chao.